Al pie de un albacar china me puse a considerar Que dicha me dio mi Dios que no supiera rogar No ruego por que me quieran, ruego por mi amistad Yo con nadie vivo engreído, que al cabo en el mundo hay más Decías que no habría de hallar amor como el que hoy perdí Para mi gusto lo hallé, que ni me acuerdo de ti No recuerdo haberte visto, ni donde te conocí Si te he visto, ni más en donde, ni me había fijado en ti Celoso como una pluma, celoso te lo advertí Esos brazos amorosos que no se abran para mi Y que se abran a tu relingo que está gozando de ti Que gocé de las caricias que me sobraron a mí Que gocé de las caricias que me saí ¡Gracias por ver el video! Gracias.